Desde hace más de un siglo, México celebra a sus maestros y maestras. Fue en el gobierno de Venustiano Carranza cuando se decretó esta significativa fecha para poner de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro. Su profesión es una de las más sustanciales en la sociedad. Ellos, con su conocimiento y guía, le dan molde a las nuevas generaciones. No solo enseñan a leer, escribir, contar la historia y resolver problemas, sino que escuchan, comprenden, apoyan y brindan cariño a miles de niños. Tan solo un maestro o maestra, a lo largo de su desempeño profesional, puede educar a más de mil estudiantes, un día alumnos, mañana ciudadanos de bien. Se convierten en los mejores aliados en la tarea de enseñar y educar en el respeto a los derechos humanos y la cultura de la paz. Ellos son los pilares de las comunidades y de la sociedad. Siempre representarán un referente y una autoridad moral. En estos tiempos de cuarentena y distanciamiento social, abracemos la labor de los maestros. Su quehacer diario es la vía de resiliencia de nuestra sociedad. La CODEM late por ti.